Hey, what up guys gente, como están, sean bienvenidos a otro video tutorial de Dragon Ball Xenoverse 2 El día de hoy les enseñaré a conseguir las habilidades de número 18 de Dragon Ball Super Que se desbloquean en las misiones secundarias 165 y 166 del nuevo DLC de la saga de Fu Comenzamos en la misión 165, aquí deberemos llevarnos un equipo si o si La manera de obtener ambas habilidades es de lo más rara Tenemos que mantener 18 con la mayor cantidad de vida posible Y primero debemos apresurarnos en terminar la misión antes de 8 minutos para activar el evento secundario Pero después debemos tardarnos, ya que si eliminamos a Goku Blue antes de que pasen 9 minutos, no nos darán nada Sin embargo, luego de que pasó este tiempo, eliminando a Goku con un ataque definitivo Nos darán disparo variable y espejismo de acero Antes de más habilidades no suelen salir juntas, pero el procedimiento es el mismo Así que tendrán que hacer la misión dos veces Ahora nos pasamos a la misión 166, aquí debemos terminar antes de 7 minutos para desbloquear el evento secundario No es necesario llevarnos un equipo, pero si lo recomiendo También es necesario llevarnos habilidades para spamear Ya que debemos eliminar a los enemigos tan rápido como podamos y rematarlos con un ataque especial o defectivo Esta es de las misiones más fáciles siempre y cuando completen el evento secundario Y derroten a Super 17 antes de 10 minutos Nos darán bala de péndulo Sin más, espero este video les haya gustado Yo soy Rascaldi y nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!